Y hablando de este tema, las autoridades de salud dieron a conocer que próximamente se habilitará la consulta externa en el Hospital San Juan de Dios. Gracias. Se prevé que a principios de junio se habiliten paulatinamente las consultas externas, pero serán habilitadas con citas escalonadas y se evaluará cuáles son las áreas con las que se comenzará. Por lo pronto, las áreas de COVID-19 fueron reducidas, se habilitará la emergencia de adultos como antes de la pandemia y finalmente reaperturarán los servicios de la consulta externa.